Se ha llevado varios de sus discos vinilos valorizados en más de 10 mil soles. Nuestro compañero Pablo Francia con todos los detalles. Pablo, adelante. Sí, Selly, me encuentro en Carabahillo, específicamente en los cedros de Carabahillo. Y lo que ha ocurrido el día de ayer precisamente ha sido que el señor Fernando Sánchez con quien vamos a conversar sacó de aquí unas cajas, son seis cajas aproximadamente, conteniendo 600 long plays. Los colocó aquí, en este lugar, fuera de su casa, precisamente para retirarlos. Y una persona, un reciclador, aparentemente se habría equivocado. Y se ha llevado esta cantidad de discos valorizados aproximadamente en 10 mil soles. Vamos a conversar con Fernando Sánchez, que está muy preocupado. ¿Cómo se sintió al momento de ver que se habían llevado sus discos? Sí, hermano, imagínate. Pues yo tenía todo preparado porque estaba pidiendo el carro ya para movilizarme que envió a la feria de Arequipa. Y me entro a lavar un ratito, salgo y no había nada. Y me quedé así, pero sorprendido, casi me desmayo de la impresión. Imagínate el esfuerzo, reunir sus discos y para tenerlos todos bonitos, para presentarlos bonitos en la feria y que vergan y se los lleven casi de fácil. Usted es coleccionista de años, usted también tiene una tienda, ¿verdad? Claro, que se llama Discoleando. Acá está el logo, el logo Discoleando. Ahora, hay que recalcar eso también, Eli, porque todos los discos tienen ese logo, no esa seña. Sí, sí, todos están con la seña. Como te decía, este personaje, ojalá que vea esto y lo devuelva. Perfecto, le agradecemos al señor Fernando y esperamos, por supuesto, que esta persona, si está viendo en estos momentos 24 horas edición de Mediodía, que tenga bien regresar a este punto y que lo devuelva, y que lo devuelva precisamente porque es una gran cantidad de discos que le pertenecen a Fernando Sánchez y que no van a ser muy fáciles de poder ofertar en el mercado, ¿no? Claro, eso. Eli, con esa información vuelvo contigo en esto. Muchas gracias. Gracias.